El clima está cambiando, nosotros también debemos de hacerlo. Hoy, en el Día de la Tierra, les voy a hablar sobre el cambio climático y la restauración ecológica. Pero antes, quiero comentarles una vivencia. Alcides Benítez es el líder de la comunidad tuna. Él vive con su familia en el distrito de Tabahí, en el departamento de Cazapá. Ahora, imagínense a la familia de Alcides, viviendo en su casa típica en Budá Guaraní, rodeada de un verde tupido, lleno de animales, plantas, arroyos cristalinos. Tenían todo lo que necesitaban para poder vivir. El bosque les proveía y ellos habitaban el territorio como parte de un todo. A mediados de los 90, la comunidad tuna fue cambiando. Habían menos árboles, el calor era más intenso, los arroyos ya no eran cristalinos, el agua ya no era pura. Estaba pasando algo, había cambios en el nivel de vida de ellos. Pero, ¿por qué hablamos de una familia específica, de la familia Benítez y de la comunidad tuna? Es simplemente para que observemos de cerca un fenómeno que está acudiéndonos, acercándonos y está siempre, diariamente, acechándonos. Es el cambio climático. Pero, ¿qué pasó con los bosques de la comunidad tuna? El bosque de, perdón, el bosque de Cazapá. El bosque del departamento de Cazapá es un bosque de importancia global. A este bosque se lo conoce comúnmente como el bosque atlántico del Alto Paraná o como el bosque alto paranaense. Anteriormente lo llamábamos el bosque atlántico interior. Este bosque es de importancia global porque alberga gran cantidad de biodiversidad. Pero este bosque se fue transformando. Primero, por la extracción selectiva de madera de primera calidad que tiene este bosque. Y segundo, por la expansión de los cultivos agrícolas en la zona. Esta transformación se dio debido a la deforestación. Porque la deforestación es la que reemplaza el bosque por los cultivos agrícolas. Quedando solamente las áreas silvestres protegidas y las comunidades indígenas con cobertura boscosa. Es decir, las áreas silvestres protegidas, que en este caso es el Parque Nacional Cazapá, algunas reservas privadas y las comunidades indígenas son los custodios de nuestros bosques de importancia global. Entonces, definamos qué es el cambio climático. Este concepto que escuchamos a diario y que está más cerca de lo que nos imaginamos. El cambio climático es el cambio del clima, que puede ser de manera natural o de manera antrópica. Como la deforestación, los incendios, las malas prácticas agrícolas, que altera la composición natural del clima. Y a esto se le suma la variabilidad natural del clima observada en periodos de tiempos comparables. Por ejemplo, hace 15 años atrás, el departamento de Cazapá tenía una temperatura promedio de 21 grados Celsius. 15 años después, hoy, en el 2021, la temperatura promedio del departamento de Cazapá es de 22 grados Celsius. Eso significa que la temperatura va en aumento. Y podemos pronosticar que de aquí a 15 años tal vez suban unos grados más. Entonces, ¿qué pasó con la familia Benítez en la comunidad tuna? De tener todo lo que ellos necesitaban, porque el bosque les proveía de todo lo que ellos necesitaban para poder vivir una vida sana. Les proveían de alimentos, de medicina, de agua, aire y suelo, de madera para poder hacer sus casas. Y los cultivos agrícolas quedaron rodeados de cultivos agrícolas. Y esto no solamente afectó su seguridad alimentaria, sino que también su salud. Porque los cultivos agrícolas utilizan grandes cantidades de agroquímicos. Ellos comentan que cuando se realizan las fumigaciones aéreas o terrestres, le generan graves problemas de salud. Dolor de cabeza, malestar. Cuando toman agua de los arroyos, le producen diarrea, vómitos, dolores estomacales. Y a todas estas dolencias se le suman los incendios forestales, causándoles problemas respiratorios. También los incendios forestales son voraces. Destruyen sus casas, sus bosques, sus vidas. Pero también estamos conscientes de que estas familias son vulnerables. Pero también son ellas las que inician el proceso para mitigar estos impactos. Son ellas las que están restaurando sus bosques para volver a mejorar la calidad de vida. Y les hago una pregunta a ustedes. ¿Todos y todas somos igualmente vulnerables frente al cambio climático? Las comunidades indígenas aguaraní, que se encuentran en el distrito de Tabahí y Abahí, están organizadas por la Asociación Tecouma-Yapave. Comenzamos a trabajar con ellos en la restauración de sus bosques. Tuvimos la oportunidad y el consentimiento de iniciar el proceso de restauración ecológica en ocho comunidades indígenas, con un proyecto financiado por el Fondo de Conservación de Bosques Tropicales. Fue un proyecto súper interesante, súper lindo, y nos alegró mucho trabajar con las comunidades indígenas, porque fue un trabajo participativo, donde involucran a toda la comunidad, a los niños, a las niñas, a las mamás, a los papás, a los ancianos y a las ancianas. Y los abuelitos recordaban y comparaban cómo vivían antes, rodeado de bosques, y cómo viven hoy, rodeado de cultivos. Entonces, ¿en qué consiste la restauración de los bosques? La restauración de los bosques consiste en reconstruir el bosque, que en algún momento ha sido destruido, degradado o dañado. Y de esa manera, recomponer el ecosistema, la dinámica del ecosistema natural, restableciendo su estabilidad, el funcionamiento y los sistemas ambientales. Y de esa manera, las comunidades vuelven a recuperar todo lo que el bosque les brindaba, a todos los bienes comunes de la naturaleza que el bosque les provee a ellos, sus medicinas, sus alimentos. Este proyecto nos dejó muchísimas enseñanzas. Ellos nos transmitieron sus conocimientos tradicionales y ancestrales, y nosotros les transmitimos los conocimientos no indígenas. Una de las experiencias que tuvimos con ellos en una de las parcelas de restauración fue de que había en abundancia una plantita, y yo como ingeniera forestal solo veía la regeneración natural de los futuros árboles que iban a estar en el proceso de la restauración. Pero esa plantita, que para mí era un yuyo, era una planta medicinal muy utilizada por la comunidad. Era una planta que se utilizaba para las danzas religiosas. Entonces, esa plantita, que para mí era un yuyito, es una planta sumamente importante, cultural, para esa comunidad y para los muda guaraní. Entonces, esa plantita debe formar parte de la restauración ecológica, y no tenemos que sacarla de la restauración, porque forma parte de ella. Las comunidades son conscientes, sobre todo ahora que el cambio climático es tan visible y tan tangible, y además que se le suma la pandemia, ellos son conscientes de que la restauración ecológica se debe de iniciar ya. Ahora, hoy, tenemos que conservar y proteger los que nos quedan, y tenemos que restaurar los ecosistemas degradados. Comencemos a cambiar nuestras acciones hoy. Abracemos al Paraguay, abracemos a la tierra. Ñañuá, Paraguay. Aguille. Música Gracias por ver el video.